Rumor de jumbia, sabor de sal Mecer de palma, color moral Sabor de arena, sol tropical Ola de espuma, brisa de mar No pudo el tiempo, ni los piratas Cambiar mis calles y mis murallas De tantas luchas que hicieron daño Guardo un tesoro por muchos ángeles ¡No te quiero, Cartagena! Soy Cartagena del mar Caribe Que nunca pudo ser doblegada Hecha con sangre, la llave en roca De boca chica, hasta la boca Tengo tesoros en San Felipe Playa dorada, se enfoca grande Noche de cumbias en la boquilla Yo soy vecina de Barranquilla Yo soy Cartagena Yo soy de la tierra buena Ay, yo soy Cartagena brava Que nunca fue doblegada Yo, yo, yo soy Cartagena Yo soy de la tierra buena Cumbia, cumbia uno por las orillas Camino hacia Barranquilla Yo, yo, yo soy Cartagena Yo soy de la tierra buena Ay, yo soy luz de la mañana Ay, yo soy tierra colombiana Yo, yo, yo soy Cartagena Yo soy de la tierra buena Cumbia uno por las orillas Camino hacia Barranquilla Cumbia uno por las orillas Ay, yo soy sabroso Que viva Cartagena, vamos